El día de mi brazo para abajo y me iría hacia arriba, él tenía como 50 metros. Cuando cogí mi colín para puncharlo, no tuve tiempo, porque él mismo me tumbó el colín y me echó mano. Sentí cuando me levantó, cuando usted levanta a alguien, porque todavía usted puede estar durmiendo, usted durmía de pie, usted dice, si usted le pasa algo así, sí, él te lo levanta. Y es que este hombre de 50 años asegura que tuvo una amarga experiencia con el mismo diablo. Me levantó y me llevó, y no duró ni 25 minutos, no menos 25 minutos, prácticamente me tiró. Sentí cuando me tiró, y allá me jaló por los cabellos, yo tenía mucho vuelto en el cuerpo. Y sentí cuando se fue, pero después volvía poco rato, y no sentí cuando se fue. Pues se fue como se fue. Para mí que fue el mismo diablo, porque yo tenía una mujer una vez, y tuve problemas con ella, y me dijo, no te apures de los tuyos y llegues. Pero hay que creer en la cosa buena y en la mala, como dice el padre, pero lo malo existe más que lo bueno. Desde ese entonces, la comunidad, el vereón de la sesión de las cabobas, viven bajo un manto de misterio. El padre llegó a la bendición, que estaba, que estaba muy malo, y con igualdad bendición. La casa se protegía, la casa se protegía, la casa se protegía, la casa se protegía, la casa se protegía. Ustedes, estoy vecino, estoy vecino. Pero estas revelaciones no son propias de la imaginación del chivo, sino que los vecinos y el alcalde pedáneo de la comunidad también la confirman. A los ocho días, él viene del baño y mira para, para que esa man que cayó. Y ve ese cacho candela que le hace así. Él cayó en la cama, ahí entraba a la habitación, eran como las ocho, y todavía a las cuatro de la tarde se estaban negando con él. Yo le dije a los muchachos, ¿por qué es esto tan tremendo que puede haber? ¿Por qué puede haber esto tan fuerte así? Aún los residentes de la comunidad, el vereón, sienten el temor y no tienen una explicación cómo descifrar este misterio.